Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches o días, según como vean este video. Este video es para hablar de los velorios, los rosarios, los sepelios. Y cuando la gente asiste a estos, por decirlo así, eventos, en vez de ir a apoyar a la gente, van a criticar o van a gorrear. ¿Por qué en un sepelio te tienen que dar de comer cuando se acaba el sepelio? No es bastante ya la pena que tiene la familia, que perdió a su familiar, como para todavía preocuparse por qué le dan de comer a la gente. Por preocuparse a rentar mesas o sillas para alimentar a la gente que fue a apoyar. Porque la familia hace eso en agradecimiento que los acompañaron en este momento triste que están pasando. Pero hay gente que encima de todo eso sale criticando. O peor aún, están criticando el modo de vida de las personas que perdió en el familiar. Que si cómo viven, que si en qué trabajan, que si casi no se ven, mira cómo viene vestido. No amigos, eso no se hace. La persona perdió a su familiar. Tienen un momento triste y quizás hasta psicológicamente están mal, como para estar pensando en lo que va a pensar la gente de ellos. No debemos de ser así, de ir a criticar a un sepelio, a un velorio o a los rosarios. Hay religiones que hacen los rosarios y lo que le llaman la novenaria, como sea eso. Y la gente va a criticar. Y todavía si la gente no dio de comer, se van hablando. O si dieron de comer, también van diciendo. ¿Te diste cuenta lo que dieron de comer? No, ni me gustó. O antes de ir ya están diciendo, ¿qué van a dar de comer hoy? O sea, si te queda el saco, póntelo. O no hagas eso. No hagas eso. Esa persona está sufriendo. Entiéndelo. Los dejo.